Estoy en deuda con mi padre por vivir, pero con mi maestro por vivir bien. Esto lo decía Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Fue rey de Macedonia, faraón de Egipto y gran rey de Persia, el más grande conquistador de la antigüedad. El desarrollo de los líderes comienza con el liderazgo de los maestros. Esto lo saben bien las grandes instituciones y con esa visión de ayudar a los alumnos a vivir bien, es que Banco Santander y la Universidad de Harvard se unen para fomentar el desarrollo profesional de los profesores. Con esta visión de reforzar el desempeño del personal docente, Banco Santander y Harvard Business Publishing Education ofrecerán 300 becas para desarrollar habilidades y metodologías necesarias para impartir una enseñanza innovadora y de calidad. La institución bancaria informó desde Madrid, España, que la oportunidad forma parte de su programa Beca Santander Innovation in Teaching 2023, de acuerdo con Blanca Zagausteme, directora de Santander Universidades Open Innovation and Blockchain. Los beneficiarios aspirantes requieren cubrir los requisitos de ser docente en el ámbito de la educación superior por alguno de los 11 países participantes, entre ellos México, y contar con más de tres años de experiencia profesional. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 6 de septiembre en la web de Beca Santander, de acuerdo a lo que informó la organización. Diseñado por Harvard Business Publishing Education, el programa permitirá a los docentes participantes desarrollar competencias pedagógicas activas para buenas prácticas universitarias. La enseñanza que reciban de Harvard les permitirá ser más eficaces en el trabajo colaborativo dentro de un espacio de crecimiento e innovación como parte de una comunidad global de maestros. Blanca Zagausteme explicó que la innovación en competencias pedagógicas en el ámbito de la educación superior está en plena efervescencia. La beca busca contribuir a que permeen los centros de manera práctica, sólida y duradera. Por su parte, Vivek Chachra, vicepresidente y director general de Harvard Business Publishing Education, dijo que en esta escuela quieren ayudar a los líderes para que hagan avanzar el mundo. Señaló que el desarrollo de los líderes del mañana comienza con los docentes de hoy. Estamos encantados de colaborar con Banco Santander en este programa y facilitar a los docentes la posibilidad de ofrecer a sus alumnos experiencias de aprendizaje innovadoras y memorables. Explicó que el programa es 100% en línea, puede cursarse en español, inglés y portugués y tiene una duración de ocho semanas. Es gratis para los 300 participantes y no es necesario que sean clientes de Banco Santander. Formar a los líderes de mañana comienza con ayudar a los maestros y a los alumnos de hoy. ¡Suscríbete al canal!